Gracias, Yeryan, Carolina y amables televidentes. Si continúa el círculo vicioso de la corrupción sin castigo, podría convertirse en algo insostenible en la República Dominicana. Válido la aportación que hace Carolina respecto que hoy, precisamente, el 9 de diciembre del año 2003, la Asamblea General de las Naciones Unidas establece Día Internacional contra la Corrupción como mensaje y declaración de guerra a uno de los flagelos que ha dividido a los más ricos y ha convertido al resto en los más pobres. Esa es una realidad que ha vivido todo el planeta, incluyendo aquellos países más estrictos, como China, porque allí, recuerdo en el año 2000, no recuerdo, déjame ver, creo que fue 12 o 11, pasó que China identificó a un corrupto político, como en agosto. Fue procesado y en septiembre lo estaban fusilando. Óigame lo que ha sido la historia y una historia contemporánea de un país que tiene más de 6 mil años de historia y que en el proceso de control estatal sobre los desmanes políticos o de los desmanes de políticos en el Estado aún mantiene lo que para Occidente fue proscrito hace años, aunque para otros casos en Estados Unidos sabemos que hay estados que aún mantienen la pena de muerte, delitos mayores. Pero esta resolución de las Naciones Unidas como plan de trabajo conjunto de todos los países miembros que a la sazón lo convertían en la Organización Mundial de las Naciones Unidas con unos 184 países del planeta. Hoy son 203 a 204, no recuerdo. Pero sigue latente la lucha contra la corrupción de la cual nosotros desde los años 50 ya establecíamos la Cámara de Cuentas, en el 47 fue la Cámara de Cuentas, se establecía un organismo con poderes para hurgar las operaciones y conocer las operaciones de una entidad X del Estado. Es la que está llamada a evaluar, a investigar. De ahí, la Cámara de Cuentas envía a la institución lo que encontró como puntos cuestionados a la luz de las leyes dominicanas y se le da una oportunidad de 10 días. En esos 10 días el funcionario deberá hacer los reparos, como se le llama. Si faltaba un papel, si había una cuenta que no se correspondía, tienen 10 días para que le devuelva a la Cámara de Cuentas su auditoría y esos reparos que muy probable si fueron simples cuestiones que se observaron y que dentro del almacenaje de esas pruebas de operaciones no se encontraban al momento que el auditor estuvo hurgando, entonces tienen la oportunidad de reponer esos documentos y justificar que pudo estar traspapelado tras otro documento en un archivo. y eso es válido. ¿Y usted sabe qué puede suceder? Cuando se resuelven esas discrepancias de auditoría, que el propio organismo los repare y dé conformidad a las observaciones que la Cámara de Cuentas y simplemente la Cámara de Cuentas debe resolutar que habiéndose dado el plazo y cumplido con los reparos se pudo demostrar que precisamente las observaciones que teníamos fueron producto de un extravío de documentos que luego fueron encontrados en otro archivo de forma incorrecta por un empleado. Pero ya no será posible eso porque ya se filtraron a los medios de comunicación. Ahí es la parte que debemos preservar con respecto a la calidad de la investigación y del órgano que debe de dar respuesta a la investigación. porque de ahí es que parte entonces que el Ministerio Público en el área de persecución de la corrupción administrativa como está diseñado justo a esas observaciones y esas pruebas entregadas por la Cámara de Cuentas que no pudo ser reparado por el organismo eso trae consigo entonces obligatoriamente abrirle un proceso en contra de estos. Y nadie se puede poner bravo y no creo que necesite más plazo que no sean los reglamentados por los implicados por el tiempo de prisión preventiva que pueda suceder que se hace con una temática de preservar y conservar las pruebas y hacer que éste permanezca en el país mientras se está procesando. Si las penalidades obsilan entre 5 o 10 años a 20 como sea. Todo esto tiene que llamar la atención de la sociedad y debe hacer que el propio gobierno haya resiliencia en el proceso de recordar que días como hoy 9 de diciembre la propia Nación es unida en pos de que todos los estados democráticos porque de lo contrario son más efectivos en los lugares que son autoritarios y que no pertenecen al concierto de naciones democráticas pero la democracia para nosotros no nos ha servido para mayores cosas que no sea dejarnos disfrutar de lo que creemos es libertad y oportunidad y estado social democrático y derecho. De una vez y por todas debemos proscribir la corrupción porque no me dio tiempo hablarle también de lo que ha significado la corrupción en tiempo de pandemia que ha negociado muchos estados para producir compras y contrataciones sin la debida aplicación de las normas producto de la premura y la necesidad pero ya de eso hablaremos más adelante. Yo soy de lo que creo que si continúa el círculo vicioso de la corrupción sin resultados y condenas viables y ponderadas por un juez será inviable la República Dominicana y seguirá faltando soluciones porque el dinero se lo ha llevado otro. Muy bien muchas gracias Francis Rodríguez a toda la gente que ha estado con nosotros en el día de hoy Erjan muchachos acá en el canal mañana miércoles mañana miércoles estaremos presentándole a ustedes otro programa de tres horas cargado de información mucho contenido invitado como cada día feliz resto del día mañana nos vemos en otra entrega Dios mediante así es de mañana navega tan rápido como quieras duplica la velocidad de tu internet desde solo 50 pesos con el flash de tu internet